SER PODCAST me ha perdido penalti porque llega interviene no toca el balón y tira al delantero pero el empujón no por todo por todo vamos a ver se acerca el balón vallos otro grado le dice a la gente que no entre pierna derecha dorsal número 21 del atlético de madrid le pega carrasco gol 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 Ejecutó interior, pierna derecha A la derecha se fue Lunin La pelota a la izquierda Balón a la jaula Lo merecía Había sido muy superior en la primera parte Lo certifica con este primer gol En el derbi de Madrid Da primero el equipo del Cholo Atlético de Madrid 1 Real Madrid 0 Dudablemente Carrasco es el hombre del partido Suscríbete a los goles de Carrusel Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify iVoox, Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER Los fines de semana a las 2 de la tarde